Mi nombre es Gustavo Pérez, soy el director nacional de Estrategia Digital de la Universidad Nacional. Meet es un aplicativo más de la suite de Google que utiliza la Universidad Nacional de Colombia y es utilizado por docentes, administrativos y estudiantes a través de diferentes dispositivos como tablets, smartphones o computadores que tengan acceso a internet utilizando la cuenta institucional. Con Google Meet lo que podemos hacer es videoconferencias que tienen algunas aplicaciones que pueden ser utilizadas como herramientas. Por ejemplo, pueden hacer videollamada, pueden hacer presentaciones, pueden bajar y descargar archivos y pueden integrarlo al tema del calendario que actualmente utilizamos de Google. Para acceder a esta herramienta lo pueden hacer todos los administrativos y docentes de la Universidad Nacional, creando allí sus reuniones o sus salas virtuales, las cuales pueden tener invitados, en el caso de los docentes, los estudiantes, en el caso de los administrativos, pues cualquier persona que quiera acceder a dicha conferencia, siempre y cuando esté dentro de la misma plataforma de Google. Además, pueden hacerlo a través del calendario que les permite la creación automática de las salas virtuales. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.